Controles y operativos de distinta índole que se están realizando en la ciudad y esto tiene que ver con el plan Bandera, un plan nacional del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esto es un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que detuvo a dos mujeres ayer que circulaban en una moto y transportaban en la moto un kilo y medio de cocaína. Los panes de droga estaban marcados con un relieve en forma de delfín, código del cartel que pertenece al llamado Patrón del Norte, una organización. Este sello es característico y se encontró en tres operativos que se realizaron anteriormente por las fuerzas federales en distintas zonas de la ciudad. El procedimiento fue en Villa Banana donde se había estado investigando y haciendo operativos para poder dar con esta gente. Finalmente ven la moto que intenta escapar, logran detener a estas dos mujeres en Lima y 27 de febrero quedaron detenidas, tienen 21 y 22 años. Interviene el juzgado federal número 4 a cargo de Marcelo Bailac.